Si te lanzan un hechizo que te convierte en roedor, te hacen pasar un mal rato, ¿no? Ahora, gente, vamos a tomar malas y roedoras decisiones con Curse of the Sea Rats. Esto es una demo, pero es una demo que vais a tener disponible en el Steam Next Fest de la próxima semana. Me lo han pasado de forma anticipada, de forma adelantada la gente que lo ha desarrollado. Se ha desarrollado en España y fijaos que estamos ante una demo versión 0.9.0. Así que es una demo también, quizá no definitiva de la que podáis ver vosotros, es posible, no lo sé. Pero bueno, ya lo he probado un poco y este juego aún no tiene fecha de lanzamiento, por eso aún no lo puedo decir. Pero lo catalogan como un Ratoitvania. Yo por lo poco que he visto, aún no he visto zonas inaccesibles, que necesitamos algún tipo de habilidad especial o algo más adelante. Pero supongo que será un estilo Metroidvania, no lo sé, si lo llaman Ratoitvania, supongo que sí. Sí, está bastante centrado también creo que en el combate. Es verdad que me ha sido un poco complicado el probarlo los primeros minutos, porque ya sabéis que lo pruebo muy poquito antes de grabar. Y creo que el combate es bastante exigente, así que voy a morir muchas veces, por supuesto. Vamos a hacer un nuevo juego y así lo vemos. Espacio de guardado, pues este mismo. Venga, empezamos. 1776. Un buque de la Marina Real regresa a las islas del Caribe de la Gran Bretaña lleno de malvados piratas y prisioneros que van a ser juzgados. Y apuro porque el texto apura, ¿vale? Venga. La bruja pirata Florabur crea un hechizo utilizando un antiguo amuleto que transforma a todos a bordo. Muy chula esa animación, ¿eh? Florabur secuestra al hijo del admirante y escapa con su tripulación de piratas. Se ha llegado a un acuerdo. El admirante ofrece a los restantes prisioneros su libertad a cambio de que rescaten a su hijo. Bien. Venga, pues empezamos. La noche está llena de peligros. No esperábamos esto. Maldita Florabur, esa bruja nos ha transformado en ratas y ha secuestriado a mi hijo Timothy. Las cosas tampoco pintan bien para vosotros, prisioneros. Cuando lleguemos a casa, nuestro rey Jorge III os condenará a muerte por alta traición. Es el destino de todos los que se rebelan contra el reino de la Gran Bretaña como vosotros. No esperéis un juicio justo, pero irónicamente estéis de suerte esta noche. Mi desgracia puede ser vuestra salvación. Un capitán nunca puede abandonar el deber sagrado que tiene con su barco o su tripulación. A cualquier precio para mí o para mi familia. Es que no me da tiempo. Así que os propongo un trato. Rescatad a mi hijo Timothy y derrotad a Florabur. Tráedme a esa bruja viva o muerta y quedaréis libres de cualquier cargo. Entonces, ¿hay alguien entre ustedes lo suficientemente loco como para capitanear esta misión? Bien. A ver, aquí hay una cosa que retocar en la demo y es el texto. La velocidad de estos textos es prácticamente un desafío en sí. Así que yo creo que... Bueno, ya veréis que más adelante si hablamos con personajes sí que tenemos que aceptar el avanzar en el texto. Lo típico, ¿no? Pulsa A para continuar y tal. Creo que eso se debe de implementar en prácticamente todos los textos porque si no va a ser una locura. A ver, tenemos cuatro tipos de personajes. Este se supone que viene siendo el más equilibrado. El de siempre, ¿no? Suele ser el primero, el más equilibrado. Tengo por aquí... Yo para desequilibrado yo, así que mira. Tengo por aquí una cazadora Cheyenne, ¿vale? Que debe de ser más veloz. Y supongo que quizá ataque algo más a distancia como algún tipo de arco o algo similar. Tenemos a Busa, un esclavo fugitivo de la isla de Barbados, el que viene siendo un poco más tanque, ¿vale? Y tenemos a Kan, o a Kane, que es japonesa y guerrera del Shogun. Vale, entonces supongo que también será rápida, ¿no? Bueno, me da un poco igual. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo, porque mira, tiene misión secreta. Bueno, esto es un mensaje. Vamos a escoger por aquí. ¿Preparado? Por supuesto. Bien. Y ahora, vale, ya controlamos a este personaje. Maravilloso. Eh, a ver. Vale, tienen un puntero cuando pasas hacia arriba cada uno de ellos, ¿vale? Dicen, no me molestes, estoy ocupado reparando la nave. Vale, podemos hablar con cada uno de ellos, ¿ves? Escapará aprovechando el caos y secuestrar a Timothy y ha sido un golpe bajo, pero qué esperar de una rata como Flora, nunca mejor dicho. ¿Veis? Ahora sí que puedo continuar cuando yo quiera. Así es como debería de ser. Bien. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tú? Ah, no me dejas pasar. Ya te lo he dicho. Nadie puede entrar sin la aprobación del almirante Blacksmith. Vale. Ya te lo he dicho y no he pasado por aquí, pero bueno. Tenemos ahora mismo nuestro nivel 1 y nuestra salud. 104 puntos de vida arriba a la izquierda. Vale. Tenemos más personajes, supongo que para cambiar entre ellos ahora o simplemente para hablar. Mira, escúchame, ratoncitos. Dejadme esto a mí. Tendré a este niño de vuelta a tiempo para el desayuno. Bueno. Vale. Pero voy a ir yo. Toma este amuleto. Flora lo perdió cuando escapó a toda prisa. Tal vez te sea útil en tu misión. Vale, hemos conseguido el amuleto. Vale, podemos pulsar el típico botón de menú y vemos nuestro inventario. Ahora mismo solo tenemos este amuleto que si le damos a la Y tenemos los detalles. Vale, lo podemos voltear. Vale. Dice que es una moneda vieja y de aspecto místico procedente de Asia. Para que pueda recuperar todo su poder hay que conseguir la mitad que tiene flora. Vale. Vale. Tenemos aquí nuestro estado, nuestros puntos de salud. Tenemos nuestros puntos de estadística. Tenemos ataque, defensa, bla, bla, bla. Y tenemos nada. El resumen del amuleto. Vale. Nivel 1. Poco más, ¿no? Oro. No tenemos oro. Vale. Pues nos movemos. ¿Y tú? El almirante Blacksmith está siendo muy amable al darte esta oportunidad. Será mejor que se lo agradezcas. Bueno. Esa es tu opinión. Me gusta mucho la gaviota de ahí arriba. Me recuerda un poco a la gaviota típica. Bueno, pero sobre todo de Monkey Island. Es que me recuerda muchísimo ahí arriba. Venga, vámonos. Bien. A ver. Tenemos aquí una especie de costurero. Nunca pensé que los calzocillos pudieran servir para reparar las velas del barco. Y este que está agitando aquí está secando la ropa. Me gustan los calzocillos de corazoncitos. Vale. Maravilloso. Vale. Vamos a hacer un poco de plataformeo. Nos venimos por aquí. Pulsa LB para abrir el mapa. Vale. El mapa se pone por encima de donde estamos nosotros para verlo. Bien. Por ahora nada, ¿no? Hemos pasado de una zona a otra. Nada más. Venga, pues nos movemos. ¿Tú eres enemigo? No. ¿Las cajas se rompen? No. Estas no. Vale. Están por aquí haciendo malabares. Vale. ¿Vosotros? ¿Vosotros? Esta sopa está asquerosa. ¿A quién se le ha ocurrido dejar a cocinar a Johnson? Las letrinas del campamento no van a aguantar lo que se les viene encima. Si al menos tuviera un poco de pimienta negra, el picante camuflaría este sabor de mil demonios. Lo quedaría por un poco de picante. Vale. Lo recalca porque quizá puedo conseguirlo. Mira, hay un cofre ahí arriba. Creo que estas cajas se pueden mover. Vale. Entonces, ¿puedo venir más de aquí? Uy, un poco más. Un poco más. ¿Por aquí? Perfecto. Vale. Y tenemos una manzana. Bien. Vamos a ver. Atajo rápido con el RT. Vale. Mira. Si ahora pulsas el A, gastaría la manzana. Y puedo ver lo que es la manzana. Restaura 75 puntos de salud. Bueno, vale. Tenemos espacio para 50 en una sola línea. Vale. Vamos por aquí. Parece que ese tentáculo no es amigable. Vale. Y por aquí, nada. Tú no eres enemigo. Venga, vámonos. Vale. Hola. Dígame. Benjamin. Quiero decir, Benjamin el herrero no está aquí en este momento. Veis más tarde y tal vez puede echarse una mano. Vale. Vale. Supongo que reconstruirán esta zona. Aquí hay unas tablas o algo. Para el herrero. Vale. ¿Y esto? Para entrenar, quizá. Vale. Tenemos una especie de combo. Vale. Bien. Por el amor de Dios, tenemos nuevos reclutas. ¿Quieres oír las lecciones marciales del mayor mayorí? Por supuesto. Vale. Y nos enseña en este caso los controles. Bueno. Atajo rápido. Impulso. Técnica. Vale. Habilidad de magia. Vale. Salto y bloquear con el joystick derecho. Ah. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a probar. Bien. Por ahora no tenemos enemigos, ¿no? Podemos venir por aquí abajo. A ver quién eres tú. Hola. Maldito cangrejo siempre haciendo trampas. Estoy seguro de que guarda un as bajo la manga. O la pinza. Ya me entendéis. Si tan solo tuviese un maldito as de picas le podría ganar la partida. Esta mala racha no puede durar eternamente. ¿Y tú qué miras? Me estás poniendo nervioso. Así que así no se puede jugar al póker. Vale. ¿Conseguiríamos esa carta para él? No lo sé. Vale. Conseguimos oro. Bueno, lo acabamos de robar directamente en la cara. Es posible. Vale. Vamos por aquí. Esto se rompe. Vale. ¿Y esto? Perfecto. No hay nada. Vale. Cuidado. Flora y su banda están infestando la isla a su paso con un ejército de monstruos. Vale. Entonces por aquí empezamos a tener enemigos. Vale. ¿Tú eres enemigo, se supone? Sí. O eras. Vale. Bien. He intentado mover el joystick derecho, pero no he visto que hubiese hecho nada. Mira, pero la B. Hace una defensa la B. Vale. ¿Puedo ver otra vez los controles? A ver. Bloquear aquí abajo. B. Habilidad mágica. Pero realmente me está usando la B para bloquear el ataque. Sí. El salto sí. ¿Técnica con Y? Pues no sé muy bien. No sé muy bien si eso está bien mapeado ahora mismo. Vale. Vamos por aquí. Le voy a probar los botones. Si muero, es culpa del mensaje de los controles. ¡Hombre! Hola. Ah, amigos. Soy el intendente a cargo de suministros y provisiones. ¿Quieres comprar alguna cosa? ¿A qué viene esa cara? No esperarías que los suministros fueran gratis, ¿no? Hemos perdido mucha carga en el naufragio y hay que racionar un poco lo que vamos recuperando. Pero estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo comercial. Ya me entiendes. Vale, echamos un vistazo. Bien, tenemos 200 de oro y ya el remedio curativo cuesta bien. Nos restaura 75 puntos de salud, pero cuesta bien. Esto es una pasta. Silbato de retorno. Vale, podemos volver a la tienda de Robert. Vale. ¡1.500! Pero estamos locos. Estamos locos. ¡5.000! Esto es una locura. Tónico borrón y cuenta nueva. Vale, si te arrepientes de tus decisiones, como siempre, por supuesto, bórralas. Vale, ¿y esto por qué? Reinicia tanto el árbol de habilidades, vale, como magias, vale. Lámpara bamboleante. Ah, vale, vamos a tener zonas oscuras, vale, para poder iluminar. Son mil. Bueno, más asequible. Ovillo de lana. Seguro que Robert afirma que es lana, sea cual sea el animal del que proviene, no creo que le quede mucho tiempo de vida. Vale, y de alta calidad y de mala calidad. Quizá después van a llevar para hacer redes o algo para esos personajes, no sé. Pero mira, llévate salud, porque me va a hacer falta. Llévate los dos. Me gasto todo, me gasto todo. ¿Alguna cosa más? No, gracias, adiós. Ahora, ¿dónde fue Walter? ¡Walter! Ese muchacho es un holgazán. Si no acaba de construir pronto el puente, no conseguiremos un buen flujo de suministros en la vida. Si lo ves, dile de mi parte que espabile. Pues estará pelando patatas durante un mes. ¿Eres el cocinero también? A ver, vamos a ver por aquí. Perdona, ¿esta no es la zona de antes? Ah, sí, es la zona de antes. Mira, se podía acceder por aquí también. Vale, vale. Lo podemos ver incluso en el mapa, ¿no? El mapa era aquí. No, el mapa era aquí. Vale, ¿puedo hacer zoom? Sí, vale, vale. Bueno, por aquí ahora mismo hacia la derecha puedo continuar, o eso dice. Venga, rompeme esto. Continuamos. Vale, ya tenemos el problema, ¿no? Está durmiendo, no está construyendo el puente. Vale. Eh, llego hasta ahí, no sé. Vamos a probar. No, ni de broma. Cuidado, enemigo. A ver, ¿puedo bloquear? No bloquea eso, ¿eh? El joystick derecho no bloquea. Bloqueo con la B. No, me ha golpeado justo. Pero me ha quitado, me ha quitado 44 de vida de un golpe. Que es una locura, ¿eh? Demasiado exigente, creo yo, ¿eh? Eso no puedo romper a distancia, ¿verdad? Pero ya vine por ahí. Por lo que ven en el minimapa. Bueno, pues avanzamos. A ver, tengo para consumir la manzana y dos remedios. Pues qué remedio me queda, ¿no? A ver, tenemos por aquí 75 de cada uno. Bueno, bueno, pues vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar un golpe. Porque de un golpe ya voy a tener menos 80, por lo menos. ¿Y esto qué es? ¿Enemigo? Espera, ¿qué está pasando? Vale, el amuleto, ¿eh? Detente, ¿quién eres, fantasma? No soy un fantasma, cuida tus modales. Soy Wujung, emisario de los Seng, del Mar del Sur. Y he estado deseando... Ya empezamos a correr. Flora Burr tiene el anillo. La otra parte del ojo del serpiente que se separó cuando... Bla, bla, bla. Ella está en la deuda conmigo por mis servicios. Ayúdame a encontrarla y te ayudaré. Mis poderes están muy debilitados sin el anillo. Pero siento que una magia muy antigua fluye en algunos lugares. Bla, bla, bla. Consigue toda tu energía espiritual que puedas. Y te ayudaré a recuperar tu fuerza. Te recompensaré. Bla, bla, bla. Tal vez pueda hacerte un humano nuevo. O de nuevo, juraré llevar el ojo de serpiente al Shogun. Y eso es lo que haré. El amuleto se reunirá. No fallaré. Bueno, más o menos vais entendiendo, ¿no? Perfecto. Recuerda que tus compañeros de prisión pueden ayudarte. Y ahora, mi favor. Eh, vale. Has conseguido nueva habilidad. Poder mágico. Vale, tenemos magia. Hemos recuperado la salud, por cierto. Habla conmigo para recuperar tu salud, desbloquear habilidades, and cambiar entre personajes. Vale, entonces si le doy hacia arriba aquí, hablamos sobre yo vez con él, ¿no? Correcto. Quiero mejorar mis habilidades. Elige un héroe. Es decir, cambiar de personaje. No lo quiero cambiar. Aún me estoy haciendo a este. Vale, quiero mejorar mis habilidades. Bien, tenemos dos árboles. Parece que tenemos este de ataque, ¿no? Con la espada. Y este debe ser de magia. Efectivamente. Mira, se dispara hacia delante haciendo una carga con agua. Mira, me pone Y. Cuando el mapeado de los controles creo que ponía B. Vamos, no os fíéis del mapeado. A ver, esto sería consumir 500 puntos y tengo 85. ¿Y esto? Otros 500. Pues ya ni me lo piensa, ¿eh? Hacia atrás. Hacia atrás. Venga, vámonos. Vayámonos. Vale, enemigo, ¿eh? Bueno, ahora tengo magia. Vamos a probarlo. Vale. Cuidado. Uh, pero pega muy fuerte, ¿eh? Tengo ataque hacia abajo. Vale, tengo ataque hacia abajo. A ver, tengo que recuperar salud. Manzana. Venga, 104. Uh, pero es que es complicado. ¿Cómo? No me fastidies. No te vi. Voy a por ti. Fuera. Vale. Acabo de perder dinero. Se lo ha llevado el tentáculo, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Vale. Descubrimos esta zona. ¿Otra vez? ¿El mismo? Está en la parte de arriba también, del escenario. Siento la magia en este lugar. Quizás puedas hacer uso de ella. O entre las otras puertas ancestrales para teletransportarte a diferentes localizaciones. Vale. Vale, entonces aquí hay una puerta o algo. A ver, voy a hablar con él. Desbloquear esta puerta ancestral cuesta 200 de energía. Tengo 209. La desbloqueo. Es que me da un poco igual, pero es que me viene después bien para mejorar mi personaje. A ver, desbloquéalo. Y así lo vemos. Vale. Tienes que desbloquear otra puerta para poder viajar. Lógico. Lógico. Bueno, pero tenemos una. Vale. Continuemos. 74 de salud, ¿eh? Solo por lo que me lanzó el otro personaje. Y está aquí. Vale. Parece que el ataque desde arriba es mucho más poderoso, ¿no? No te pueden atacar. Más o menos debe de ser la técnica de este título. Atacar desde arriba. Espera. ¿Qué es eso? Ataca. Uh, sí que ataca. ¿Pero cuánto me ha quitado? Pero que tengo 50 de vida. Pero aquí todo, todo te quiere matar. Oh. Hablando de que te quieren matar. Vale. Recúprame esto. Nuevo nivel. Vale. Nuevo nivel. Y... Tengo mejoras. A ver, un segundo. Nivel 2. Pero puntos de experiencia. No veo nada, ¿eh? No. En principio no tengo nada más. Nada más y nada menos. Bueno, pues entonces... Seguimos. Subido de nivel para nada. Bueno, he recuperado salud. Eso sí. Vale. Fuera. Un cofre. Vale. He conseguido peluca rubia. Esta peluca... Esta peluca es de He-Man. ¿Verdad? Parece el pelo de He-Man. Pero en segundo... Esto es el pelo de He-Man. A ver. Peluca rubia. Voltear. Una extraña peluca que... Aunque algo ridícula se dice que otorga el poder de Grace Cool. Es que sí. Es que esto es la peluca de He-Man. Tal cual. Y no me la puedo poner... Eh... Usar. No voy a ponerme esto. Bueno. Pues es una pena, ¿eh? Vale. Vámonos. Bien. A ver. Un segundo el mapa. Hazme zoom. Mira. Esto lo podemos conectar. Por aquí hay una zona. Luego por la derecha. Por aquí no me he dejado nada, ¿verdad? En principio no. Vale. Aquí hay estas gavetas. Mira. Por aquí abajo hay algo, ¿eh? Por aquí se puede bajar. Pero en el mapa no se ve, ¿no? A ver un segundo. Sí, sí. Sí que se ve. Sí que se ve. Vale. Pues primero voy por aquí. Cuidado. Uh. Calcule mal. Vale. 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 Ya sabemos el truco, ¿no? Bien. Puedo pasar por aquí abajo. Vale. Vale. Entonces, si tú te agachas y le das al del salto, ¿ves? Va a cuatro patas. Vale. Perfecto. Bajemos por aquí. Vale. Vale. Si esto era la mano de un bicho o de un ser humano, no quiero saber cómo es vivo, ¿eh? ¿Por aquí? ¿No hay nada? ¿Por aquí? Por aquí sí. Vale, enemigo. Saltemos. Bueno, mientras no me ataque hacia arriba. Vale. Perfecto, ¿no? Vale. Venga. Has conseguido taza de té. Vale. A ver, déjame ver un segundo. Taza de té restaura 100 puntos de con experiencia. 5 PE. Bueno, o será en la magia. Pero la es de experiencia, ¿no? A ver si yo le doy, en teoría, ese punto E. A ver, está en azul. ¿Está a tope? Voy a esperar. Voy a esperar por si acaso. Si uso la magia o algo similar. Venga, vamos por aquí. Vámonos. Vale, por ahí ya pasé, ¿verdad? Sí. Vámonos por aquí. Esto se puede mover, pero total no me hace falta para nada. Tengo un cofre. Vámonos. Has conseguido un sabroso sándwich. Vale, y tengo por aquí, ¿no? En la X. ¿Cuánto? Perdona. ¿Cuánto me recupera esto? 150. Está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Más que toda la vida que tengo ahora mismo. Vale. Venga, continuemos. Timothy, ¡socorro! Vale. Vamos a por él. Dame el anillo y el niño. Flora Born. No me obligues a hacerte daño como la última vez. ¿Me estás tomando el pelo? ¿De verdad esto es lo mejor que Blacksmith pudo encontrar para capturarme? No perderé mi tiempo en esto. Fatso, deshazte de ellos. Adiós, rata. Qué chula esa animación, ¿eh? Vale, tenemos un boss, ¿eh? Vaya, vaya. Si tenemos aquí a una rata con ganas de jaleo. Llevo tanto tiempo encerrado en este barco que a mí, ni a mí, ni me recuerdo la última vez. Pues nada, te triapas y pierdes, ¿eh? Pero parece que la fiesta ha llegado esta vez, Fatso, ¿vale? No te pongas en mi camino. ¿Por qué no te apartas para que no tenga que bla, bla, bla? Tengo que golpear tan fuerte que te haré bailar las orejas. Venga. Vale, Fatso. Vamos a atacar desde arriba porque creo que es, ¿vale? El truco, ¿eh? Vale, es nuestra forma de esquivar, realmente. No he probado la magia aún, ¿eh? A ver. Uh, no le alcancé. Vale. Vale. Magia. No sé cuánto le he quitado. Fácil, ¿eh? No. Es que me quita muchísima vida cuando me golpea. Vale. Muerto. Logrado, ¿eh? Uh, abusón. Has ganado porque me faltaba el café de la mañana. Hagas lo que hagas, no vas a poder detener el plan de Flora. Nos volveremos a encontrar y entonces sabrás lo que es el dolor. Has conseguido una nueva habilidad, doble salto. Ah, bueno, maravilloso, ¿eh? Vale. Molar inferior de oro. Vale. A ver, déjamelo ver. Tengo esto por aquí, dinte viejo bañado en oro. Esto supongo que será para vender. Supongo. Mira, tengo 1280 del amuleto. Perfecto. Y tengo el doble salto. Mira, ya lo tengo habilitado. Vale, pues entonces sí. Vamos a tener mejor zonas estilo Metroidvania, ¿eh? A ti te puedo vencer sin que te acerques, ¿verdad? Vale. Por aquí puedo alcanzar esta cuerda, ¿no? Vale. Tenemos que llegar aquí arriba. Doble salto. Cuidado, enemigo. No me fío. Atacamos desde arriba siempre. Vale. Vale. Bueno, ahora está dominado, ¿eh? Cuidado. Quería dejar una trampa. Pero ¿por qué tengo 30 de salud? ¿Me han quitado tanto? A ver, recupérame. Así. Venga, 105. Cuidado. Ah, ya no puedo atacar. Vale. ¿Y hacia arriba puedo atacar? Ah, vale. Puedo hacer una especie de ataque con salto, ¿vale? ¿Me puedo apoyar ya? Vale. Perfecto. Salto en pared. Bien, bien, bien. Vamos a ver esta zona. ¿Muerto? ¿Por aquí puedo pasar? No. Vamos por aquí. Vale. Esto está lógicamente cerrado. Aquí no hay nada. Ese ruido. Enemigo. No. Calcule fatal las dos veces, ¿eh? Venga. El mejillón ese me puso nervioso. Es verdad que cuando estás en el aire, si te mueves un poco, se mueve mucho hacia un lado. Es que intentar mantener la posición con cuidado. Vale. Nuevo nivel. Nivel 3. Pero es que no me das mejoras. Cuidado. Vale. Fuera. No me das ningún tipo de mejora. Supongo que ataco más fuerte y demás. Mira, daño crítico 200%. No está mal, ¿eh? Vale. Energía de golpe. Defensa mágica. Bla, bla, bla. Pero no he visto ninguna mejora por ahora. Supongo que tengo que encontrar ese personaje. Cuidado. Que me desbloquea habilidades, ¿no? Y portales. Porque ahora tengo un portal disponible. Por aquí podría bajar, pero vamos a continuar por esta zona primero. Mira. Justo. Hablábamos del rey de Roma. Mira, desbloquear la puerta por 200. Por supuesto. Se puede hacer esos viajes rápidos entre este sitio y este. Vale. Vale. Entonces supongo que él estará justo debajo, igual que antes. No lo sé. Cueva del pescador. Vale. Aquí hay un cofre. Cuidado. Vale. Vamos por aquí. Cuidado. Uuuh. No me esperaba eso. ¿Cuánto me ha quitado? Tampoco mucho, ¿verdad? Tenía 105. ¿Es posible? Pues me quito 8. Bueno. No está mal. Vamos por aquí. ¿Fuera? Uh, casi me dispara. Vale. Por aquí podría bajar. Por ahí. Pudo alcanzar esa zona. Creo que no llego, ¿eh? No. Ah, el doble salto, es verdad. Un segundo. Perfecto. No me acordaba que tenía el doble salto. Eh, unos ojos eran vampiros. Murciélagos. Vampiros, ¿sabes? Venga. Por aquí puedo hacer algo. Ah, que puedo seguir escalando, saltando. Maravilloso. Un cofre. Sándwich. Perfecto. Eso son 150 de salud, por lo que hemos visto, ¿no? Vale. Se va apoyando la pared. Bien. Puedes frenar la caída. Vale. Vale. Fuera. Eh... Por aquí cofre. Y tenemos oro. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Farah abandonado. ¿Cómo llego? Está roto. Eh, necesitaré una habilidad. O romper los tablones desde el otro lado. No sé, pero por aquí no puedo pasar, ¿eh? ¿Y con la magia? Tampoco. Lo único que he hecho ha sido gastarla. Ah, que vuelven... Vuelven a aparecer los mismos enemigos en la misma zona. Vale. Bueno, eso sí que es típico también de los metroidvania, ¿eh? Bajamos por aquí. Vámonos. Música un poco francesa, ¿eh? Por aquí no puedo hacer nada. Vale. Y ahí arriba. A ver. En principio, sí. ¿Qué hay aquí? La gallina. ¿Fuera? ¿Eso fue la gallina muriendo? ¿Viene atacando? Bueno, gallina o gallo. En principio parece una gallina, ¿no? Esto no vale para romper, así que nos vamos. Vale. Otra vez tú. Venga, a ver si te puedo comprar alguna habilidad. Quiero mejorar mis habilidades. Vale. 2000. Entonces, por lo menos, por lo menos, puedes bloquear unas cuantas, ¿no? Al menos unas cuatro, yo si quiero. Porque estas de abajo son más caras. Claro, y tengo que desbloquear, supongo que en forma de árbol, cada rama. Vale. A ver. A ver, desbloquea tu potencial y tu fuerza interior. Aumenta el ataque en cinco, sí, por favor. Vale. Y esto aumenta la probabilidad de crítico en cinco por ciento. Hombre, tenemos un 200, ¿no? Bueno, 200, el daño. La probabilidad de hacerlo, no me he fijado. Por aquí esto es un 2000, nada. ¿Y qué más tenemos por aquí? 2000, nada. Y esto no lo puedo hacer, ¿verdad? Aumenta el ataque en cinco, ¿lo puedo hacer? Requiere la habilidad previa, claro. Pues vale 2000, ¿sabes? Por aquí aumenta la defensa mágica en cinco. Vale, aumenta la energía como un arma adicional. Por favor, por favor. Vale, y esto. Defensa mágica en cinco. Vale, aumenta el daño crítico en 25 por ciento. Pero muchísimo mejor, ¿no? Y poder mágico en cinco. El problema es que si desbloqueo esta defensa mágica, ya no puedo desbloquear esto. Así que voy a desbloquear esto, el crítico en 25 por ciento. Y nos vamos así. Bien, bien. Por aquí no tiene salida, ¿verdad? Vale, pues continuamos. Vale, la gallina, la gallina. Sí, sí. El grito que pega la gallina cuando muere, ¿eh? ¿Fuera? Perfecto. Vale, vamos por aquí. A ver qué encontremos. Mira, tenemos como dos ataques ahora mágicos. ¿Veis? Los orbes azules debajo de la barra de vida. Perfecto. Continuamos por aquí. ¿Por qué tengo la sensación de que me voy hacia un boss? Bueno, en principio no. Hay un montón de cosas. Ya sé, yo marco el mapa aquí. Hay un montón de zonas. ¿Veis hacia abajo? Este hueco, por ejemplo. Este hueco. Este de aquí. Quizá deba de bajar un poco y visitar estas zonas. Pues no lo sé. Mira que tengo oro. Vale. Por aquí no puedo alcanzar las otras zonas. Aquí que tengo barriles. Barriles. Nada. Déjame ver qué hay aquí. Gallina. Me llegó a dar. Vale. Vale. ¿Qué tenía? ¿98 de salud? ¿Es posible? O 97. Quito 7 u 8. Como el murciélago, quizá. Vamos por aquí. Vale. Cuidado. Ah, que baja. No sabía que iba a bajar. No sabía que iba a bajar. Tres de vida. Tres de vida. Dame, por ejemplo, el sándwich que lo voy a aprovechar más esta vez. Vale. Vamos por aquí arriba. Bien. A ver, un segundo. Cofre. Vale. Otro sándwich. Pues mira, perfecto. Lo acababa de gastar. Bien. Vale. Voy a unir estas zonas. Creo que la otra no tenía salida por aquí, ¿verdad? Eso es. Tiene una pared. Entonces, por aquí sí que tengo algo. Vale. Un cofre. A ver qué hay aquí. Vale. Oro. Y aquí. ¿Y hay algo? No. Vamos por aquí. Vale. Faro abandonado. Mira. Hemos llegado a la otra zona del faro. Por otro lugar. Vale. Estamos en el exterior. Bastante chula. Vamos por aquí. Vale. Continuamos. Vale. Fuera. Bueno, en teoría puedo ir por ahí a la derecha y un cofre, ¿no? Aquí marca un cofre. Ah, mira. Otra puerta. Desbloqueamela. Sí, si tengo viajes rápidos, pues mejor que mejor. Así puedo investigar después la otra zona. Vale. Vamos por aquí. El problema es que es la caja. Después la tengo que lanzar al suelo, ¿no? ¿Por aquí puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Puedo hacer un ataque? No. Entonces, desde otro lado, ¿no? A ver, lánzame esto. Vale. Vale. Se ha ido hacia ahí abajo. Bueno, vamos a saltar esto. Primero vamos a investigar. ¿Y esto? La puerta está cerrada, ¿no? Ya sí, sí, lo veo. ¿Y cómo accedo por ahí? Por aquí abajo, quizá. Pero esto ya lo he visitado. Es la zona del faro que no podía acceder, ¿no? Y puedo romper las tablas ahora. A ver. Vale, tenemos una caja. Vamos por aquí. No, la caja ya no está aquí. Mira, aquí están. Puedo romper estas tablas, ¿no? Desde aquí sí. Bueno. Ahora tengo esta zona accesible. Me vale. ¿Puedes venir por aquí? Vámonos. Vale. Vale. Un segundo. Bien. El cofre sí que lo había visto. Creo que realmente he visto toda esta zona aquí arriba. No, tengo más para subir. A ver si podemos subir. Vale. Ah, no, porque estaban todos cerrados, ¿verdad? Cierto. Entonces aquí... Eso era la otra puerta cerrada, ¿verdad? Tengo el cofre. Ah, pero puedo ir hacia la derecha desde el cofre. Desde el portal. ¿Cómo? ¿Me está engañando? Ah, que el cofre está justo debajo. Está justo debajo. Vale. Vámonos. Lo he visto mal. Y si lo he visto... No me acuerdo. Por aquí. Vámonos. Vale. Realmente es el exterior. Bueno, nada. Nada. Continuamos. Esa zona la hemos visto. Vamos hacia la derecha a ver qué vemos. Saltemos por aquí. Twitter. Había un pájaro azul de Twitter por ahí. Vale. Almacén de Molly. ¿Podemos entrar? No, por ahora no. ¿Metemos la hoca ahí de fondo? ¿O el ganso más bien? Esa oveja no parece muy contenta. Vámonos. Bien. Quizá intento alcanzar las zonas que me quedaron inferiores. O avanzo. Avanzo. Bien. Lo bueno de esto de volver a recorrer zonas es que te sigue dando puntos del amuleto. Otro boss. No hay boss sin tres. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. Tienes diferentes ataques, pero si te ataco así... Bueno, 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 bueno. Ya tenemos el truco del juego, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Hecho. No hay mucho boss este. Vale. ¿Por aquí? Acantilado de los vientos. Vale. Otra puerta cerrada. Sí. Ya veo que está cerrada. Por aquí no podemos ir, así que volvemos. Vale. ¿Me vuelvo a encontrar el mismo boss? No. Eso sí que no. Y por aquí no puedo avanzar. Espérate. No tengo a dónde ir. No me quedan sitios. Por aquí pudo bajar. Vamos por aquí. Vale. Vale. Déjame ver qué hay aquí primero. Hombre. Un perro con unas llaves. Hola. Vale. ¿Me quieres dar las llaves, por favor? No le gusta. ¿Y estos? Ey, tú. Amigo, aquí. Rápido, échanos una mano. Acércanos a esas llaves que tiene el chucho. Oh, vamos. No estarás dudando de nosotros, ¿no? Sí, somos camaradas. Todos somos víctimas de esta terrible situación. La última vez que ayudé a unos prisioneros resultaron ser unos piratas. Y ya veis cómo ha acabado la cosa. No me gustaría fallar dos veces de la misma manera. ¿Piratas nosotros? ¿Qué va? Somos unos pobres pescadores. Estábamos navegando en un ballenero cuando nos abordó el barco de Flora. Y luego esos soldados ingleses nos confundieron con piratas. Toda una terrible confusión. Venga, socios. Una pequeña ayudita. Venga, socios. Sea venga, socio. Es que realmente solo vamos uno de nosotros. Y estaremos en deuda eterna con vosotros. O contigo, ¿no? Este húmero que tenemos no es de su agrado. Pero tal vez si consiguieres un buen fémur, el pulgoso suelta las llaves. Esperemos que el chihuahua no sea vegano. O estamos perdidos. Entonces, esperemos que el chihuahua sea vegano, ¿no? Igual lo leí mal. Os ayudaré, pero si sois piratas os prometo que no veréis el amanecer un nuevo día. Vale, tenemos que conseguir un fémur, ¿no? Vale, por aquí no podemos hacer nada. Por aquí no podemos seguir. Pues ya volveré. Me cae bien el perro, ¿eh? Me cae bien el perro. Vale. Fuera. Bien. No, no. Fuera. Aquí no hay nada. Vale. Cuidado. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que... No. 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 No me deja saltar. No lo podía saltar. Recuperame salud, por favor. Dame un sándwich. Se mueve rápido este, ¿eh? Y me quitó más salud, ¿eh? Vale. Saltar por aquí va a ser complicado, ¿eh? Con el peces. ¿Vale? Vamos a ver qué por aquí. Descubrimos zona. Lo veis en el minimapa, que seguimos abriendo zona. Hay un cofre por aquí. Aquí está. Vale. Monedas. Y hacia aquí podemos subir. Perfecto. Perdón, perdón. No. Esta vez no me vas a... Eso es golpear por sorpresa. Bien. Aquí no hay nada. Y esto ya lo hemos visto. Así que... Volvemos a bajar por aquí. Vale. Venga. Bien. Vamos por aquí. ¿Y ese ruido? Una bellina. Buena. Cuidado, bombas. ¿Puedo atacar desde aquí? Uh, que el truquito de atacar por la base, ¿eh? Ese es un truquito muy falso, ¿eh? Vale. ¿Esto lo puedo mover? No. ¿Lo puedo romper? No. Continúo por aquí. Veo que hay una conexión. Bueno, la parte de arriba aquí. Y aquí volvemos a tener a nuestro personaje. Que nos da habilidades. A ver, déjame ver si tengo 1329. ¿Puedo gastar ahora aquí? Para tener defensa mágica. Esto era en 2000, ¿verdad? 2000. Yo creo que quiero desbloquear esto. Para después tener más 5 de ataque más, ¿eh? Hipotermia. Reduce las habilidades mágicas que reducen la defensa. ¿Cómo? Las habilidades mágicas reducen la defensa de los enemigos afectados. Nada, son 2000. Aumenta el poder mágico en 5. No me parece mucho. Aunque supongo que estará bien, porque esto también es en 5. 7,50. Voy a esperar a tener los 2000 primero. No quiero nada más. Gracias. Y por aquí no puedo continuar, ¿verdad? No. Bueno, pues volvemos. Vámonos. Y que podemos bajar por esta zona. ¿Esto se puede romper? No. ¿Puedo pasar por aquí? Ah, por aquí no me puedo pasar. Vale. Ah, había un tablón. No lo veía. Vale. Vale. Roca marisco. Está en rojo. ¿Hay un boss aquí? ¿Es posible? Bueno, no he visto nada. Tú me vas a atacar. Lo estoy viendo. Oh. Fallé en el salto. Vale, fuera. ¿Esto lo puedo romper? Vale. Para poder acceder más tarde desde abajo. Y aquí vuelvo a conectar con la otra parte que había visitado, ¿no? En principio sí. Esto ya lo he visto. Vale. Tengo aquí esta conexión. Vale, vamos por aquí. Sigamos bajando. Puedo atacarte aquí. Así consigo puntos. Bajamos. Claro, los enemigos se quedan inmóviles cuando los golpeas ahí. Pues solo tienes que controlar un poco el tempo, ¿no? Del golpeo. Una vez que los tienes ahí. Vale, morciélago. Este sí que va a ser más complicado. Ah, me golpeó. Vale, ahora sí. En un segundo. No. A ver. A ver. Ahora. Por aquí. Bien. Conectamos zonas, ¿no? Esta zona ya la habíamos visitado. Sí. Vale, pues vamos por aquí. Oh, el morciélago. Aquí va. Tengo 85 de vida. Tampoco es tanto. ¿Puedo recuperar ahora mismo solo? Taza de té. Remedio. Eso eran 75. Bueno, eso me vale. La manzana, quizá, ¿no? Venga. Y todo esto ya lo he visto. Todo esto ya lo he visto. Puedo bajar por aquí. Bueno, vamos a ver esta zona. Vale. ¿Por aquí? Bien. Vale, y otro portal, quizá. No, es mejor de habilidades. No tengo 2000, ¿verdad? No, pues entonces nada. Bueno. O solo había esto aquí. Dará tanta cosa, ¿eh? Volver para esto. Vale. Vámonos. Fuera. Perfecto. A ver, dejadme ver un segundo el mapa. Vamos por aquí, creo yo. Vamos a bajar en esta zona. Puesto a lo que tengo centrado en pantalla. Mira, centrado. Y lo apunto con esto amarillo. Aquí. Vamos a bajar por ahí. Y después quizá por aquí, porque necesitamos una llave. Por eso un hueso para el perro. Fuera. Vale. Fuera. Bajemos por aquí. Agujero de la rata voladora. No suena bien eso. Cuidado. Vale. Nuevo nivel. Bien. Sube la vida. 167. Me gusta esta zona, ¿eh? Muy bonita esta zona. Vale. Visitamos esto. Enemigo. Ah, que... Que se protege. Vale. ¿Y desde arriba? Tampoco. ¿Desde abajo? Tampoco. Es invencible. Ah, se murió contra los pinchos. Vale. Bien. Pero no le podemos vencer nosotros. Al menos por ahora. No tengo ninguna habilidad para ello. No, el mejillón. Que salta muchísimo. Me va afuera. Vale. Vamos por aquí. ¿Y tú? No. Tú eres amistoso. Estoy harto del ejercicio. Del ejercicio. Del ejercicio estoy yo. ¿Sabes? Esto de estar todo el día recibiendo órdenes no es lo mío. Mi primo me dijo que si me alistaba vería mundo. Pero ese me que te fe no dijo que tendría que levantarme cada día temprano y que estaría todo el día recibiendo instrucciones de un almirante amargado. Yo quiero ser libre, navegar al ancho mar. El ancho mar y sentir la brisa en mis barbas. Bueno, barbas, barbas. Quiero beber ron. Levantarme al mediodía y no volver a fregar la cubierta de un barco nunca más. Yo quiero ser pirata. ¿Por qué me miras así? Lo sé. No tengo mucha pinta de corsario, pero con un poco de ayuda seguro que lo conseguiré. Voy a ser el pirata más grande de todos los tiempos. Solo necesito conseguir algunas cosas para ser un buen pirata. He hecho una lista. ¿Quieres verla? Barba larga. Garfio. ¿Ropa de pirata? ¿Loro de trapo? Échame un cable, anda. Si me ayudas, te estaré eternamente en deuda. ¿Me ayudarás a conseguirlas? Vale, parece que vamos consiguiendo o tenemos que conseguir recursos para ciertos personajes, ¿no? Para volver. Vale, por ahora no hemos encontrado realmente mucha cosa, ¿no? Porque yo por aquí tengo la taza de té que es para recuperar puntos mágicos, se supone. Todo esto. Hombre, tengo la peluca. ¿La peluca te vale la peluca? Tiento y viejo, también es verdad. Y poco más. Vente hasta aquí. Vale, ¿puedo llegar aquí arriba? Vale. No. Venga. Vale, cofre. Y una manzana que me viene estupendamente. Vamos por aquí. Vale. Bien. Continuamos. Cuidado, murciélago. No, me ha dado. Venga, fuera. Tenemos pinchos por aquí. Vale. Nosotros. Ah, no, que hay pinchos ahí arriba también en el techo. Vale. Ah. Que no podía atacarlo justo en esa zona. Vale, fuera. Hay un cofre ahí arriba, ¿eh? Me lo está marcando. A ver, ¿puedo alcanzar esto, por favor? ¿No? ¿Y por aquí? Sí. Estos son pinchos por aquí. Vale. Ah. Tengo que llegar hasta allí. ¿Puedo? No llego. He muerto. No. Vale. Aparecemos en el último punto de este tipo. ¿En serio? Quiero mejorar mis habilidades. Tengo 2.000. No. He perdido un montón. No me fastidies, ¿eh? Qué mala suerte. Vale. A ver. A ver. El tema es... ¿Dónde está esto? Yo estaba por aquí, ¿no? Y el portal más cercano... Pues tampoco lo tengo. Bueno, puedo llegar relativamente rápido, creo yo. Vamos allá. Vamos. Avancemos. Voy a pasar un poco de los enemigos. Salvo estos, porque me van a atacar. Vale. A ti te escribo. Vengo por aquí abajo. Vengo por aquí abajo. Vale. Directo por aquí. Vale. Y por aquí era, ¿verdad? Vale. Tú... Si te vas a los pinchos... Ah, pero no te conseguí lanzar los pinchos. No. Guau, pues... Me está dando una paliza, ¿eh? Venga, muerto. Vale. Y vuelvo a quedarme sin manzana. No, lo tengo, lo tengo. Vale. Podría bajar por aquí también, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Vamos a ver. Conecto me zonas. Vale. Mira, por lo menos puedo revivir aquí. Algo es algo. No tengo habilidades. Venga, vamos. Necesito pasta. O amuleto. Por aquí puedo avanzar. Vale. Por aquí podría bajar. Vamos a ver qué hay. ¡Oh! Murciélago. Siempre, siempre me va a dar azar. Cualquier murciélago que aparezca en pantalla me va a dar. Espera que ahora me va a dar el cangrejo también. 87. Tengo que recuperar salud, ¿eh? Recupérame manzana. Vale. Fuera. Un murciélago que no me golpea. Increíble. Espérate, que yo creo que por aquí no puedo pasar, ¿eh? No, no puedo, ¿eh? No tengo una habilidad de desplazamiento ni nada por el aire. Entonces no puedo hacer eso. Por aquí no puedo pasar ahora mismo. Vamos a bajar por aquí. Vale. Mucho pincho. Por ahí tenemos una puerta. Pero es una puerta desde dentro, ¿verdad? No. Está cerrada. Vamos. No, es que ahí están los pinchos. Es que no tengo desplazamiento. No puedo venir por aquí tampoco, ¿eh? Vale. Esta zona es inaccesible ahora mismo. Mientras no tengo una habilidad especial para desplazarme. Me siento desplazado mientras de esta zona. Vale. Suena el enemigo. Oh, el mejillón. Fuera. Vale. La otra vez subí por ahí a la izquierda. Hablé con el tipo. Y teníamos que venir por aquí, ¿verdad? Vale. Fuera. Vale. Esto era el cofre. Avanzamos por aquí. Subíamos esta zona. Bien. Y la avaricia fue intentar conseguir ese cofre. Que me mataron los pinchos. No puede ser. Fuera. No. A ver. Dame salud. Sándwich. Uf. Es que es complicado esa zona, ¿eh? Fuera. Voy a pasar de los cofres. Esta zona ya la he visto. Esto ya lo he visto. Realmente. Vamos hacia la derecha. Por aquí. No. Está cerrado. No me fastidies. No puedo hacer nada. Y esta zona ya la he visto, entonces. Lo único es intentar conseguir el cofre que hay arriba de toda la derecha. Pero me voy a morir. ¿Sabes? Por aquí tampoco puedo alcanzar, ¿verdad? Nadie atroco. Fuera. No. No. Me quede como un pardillo, ¿eh? Vale. Este cofre sí que lo consigo. Monedas. Vámonos. Y avancemos. No. No lo veo, ¿eh? No lo veo. No. A ver, un segundo. Que me pongo nervioso. Vale. Ofre. Vale. Elixir de ataque. Déjame ver qué es esto. Elixir de ataque. ¿Cómo? Sigue dejando lo del diente viejo bañado en oro, ¿ves? La descripción abajo. No me pone descripción. A ver, detalles. Voltear. Poderoso elixir hecho de lágrimas de dragón y polvo antiguo, sabroso. Ya, pero no sé para qué vale. Me subirá el ataque. Supongo. Necesito salud. Dame esto. Pero es que esto era para los puntos de magia. Es que no tengo para recuperar salud. Pinchos por ahí. Vale. Pinchos por aquí. Aquí no hay más sitio. Que no puedo ir a ningún sitio más. Eh, no. No tengo sitios. Vale, pues mira. Eh, como vamos con la hora de episodio, voy a hacer una cosa. Voy a gastar el elixir para ver qué es. Lo he tomado. ¿Y qué ha pasado? No me has dicho qué ha pasado. Taco más rápido o más fuerte esta vez. No lo sé. Pero no sé muy bien para qué valía. Bueno, está en la cueva del pescador. Esto no se rompe. Y estaría otra vez por esta zona. Bueno, pues hombre, tendría que intentar ir hacia esta zona. Quizá el pez lo puedo matar. Maravilloso. Quizá avanzar por aquí. Bajar por esta zona. Sí, ¿ves? Por aquí podría encontrar cosillas. Tendría un cofre aquí, por ejemplo. Barba larga. Y esto me lo puedo... Ah, mira, la barba. Se la podemos dar al que quiere ser pirata. ¿Sabéis? Lo que pasa es que no sé si queda marcado en el mapa. Uh, qué susto me ha dado. A ver. Vale, perfecto. Fuera. No sé dónde está. Déjame ver un segundo. Si queda marcado. No está marcado. Supongo que sea una de estas salas. Quizá está verde. Porque son de amigos. Tendría que entregar la barba y demás. Tenemos el 18,48% del mapa visto. Bueno. Bueno. Pero lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos echado un vistazo al título. Ya veis lo que os depara la demo. Y además así dejamos cosillas para que podáis ver vosotros. Me decís como siempre que pensáis del título. Pulgarcito. Si os ha gustado y os ha entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao. 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 Chao.